Antes de los cambios, este tiro libre, el centro es de Acebal, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Talán, talán, talán! La campana goleadora, Lucas bajo el arco, el centro que vino de la izquierda, el cabezazo para desviarla, y ahí está el sello goleador de Lucas Campana. La toca allí en la boca del arco, que es Colgorio, es frenesí de Deportes Temuco, Lucas Campana, Deportes Temuco 1, la Universidad de Concepción 0, 27 minutos de este segundo tiempo. Las consecuencias y los efectos de un tiro, de un foul, de una infracción de Pacheco, si gana más, cabezazo, 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 viene, suelta la pelota, y aparece el hombre, un pelito adelantado, nos parece. Viene el cabezazo, el desvío, y ese hombre que aparece...